Liberación Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, Wilgen, como delegado provincial nos gustaría de usted escuchar su parecer, donde ha salido, ¿verdad?, un primer boletín por parte de la Junta Central Electoral y este boletín arroja casi el momento. La delantera la lleva en la alcaldía el candidato del PRM. ¿Su parecer sobre eso? No, realmente es así y como deportista que soy, si perdí, acepto humildemente la derrota, ¿entiendes?, pero vamos a esperar, que faltan muchas mesas todavía, realmente estamos en eso aquí, consultando. Hace un momentito, Siquión Enege de la Rosa ofrecía declaraciones y decía que prácticamente esto es un reflejo y que se va a mantener y que esto no va a variar, que se va a mantener en un 60 y algo. ¿Usted secunda lo manifestado por Siquión? No, yo tengo que esperar, tú sabes, tengo que esperar para ver el resultado. Es un primer boletín que ellos están arriba, de todas maneras nosotros seguimos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, muchísimas gracias a Wilgen Brito, delegado del PLD ante esta Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos en vivo en estos momentos. Vamos a ver porque en la puerta se encuentra Michelle Frías, quien es el secretario municipal en esta Junta aquí en San Francisco. Michelle, quien se encuentra en labores de observación, de verificar justamente las urnas que han llegado hasta esta hora aquí en esta Junta Municipal en San Francisco de Macorís.